Un accidente de tránsito se registró en el sector de Domenicalito de Osa cuando una conductora que conducía un vehículo montero y de apellido Godínez realizó un falso adelantamiento en una curva y se topó a otro vehículo de frente, donde viajaba Andrea Herrera Chávez de 34 años de edad, quien fue la que llevó la peor parte al quedar atrapada entre ratas por varios minutos. Los bomberos de Palma Norte tuvieron que usar equipo especial para liberarla y luego ser llevada al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, donde según los médicos del hospital, la joven presentaba una fractura en su pierna izquierda y en sus dos brazos, además varias escorriaciones y un trauma abierto en su pierna derecha. La conductora del otro vehículo salió ilesa. Errera es vecina de Pérez de León y se dirigía hacia Punta Mala de Osa a una reunión. Debido a sus lesiones, fue remitida al Hospital Escalante Pradilla Pérez de León, mientras Godínez se dirigía a sentido Ciudad Cortés Dominical. Las autoridades de tránsito realizan las investigaciones de este accidente.